¡Suscríbete! No sé cuadrado No, no me amo Tengo otro segundo porque creo que no llegamos No, igualmente tampoco Tendría que haber metido Fesh en otro ataque Macho, tronco, que mal Se ha ido a tomar por culo, lo bueno En guarda ahí, yo paso, paso a pulearle Tendría que haber metido Fesh en otro ataque Que mal Ah, que tenemos doble ignite Pensé que me lo había quitado, ahora que caigo Si el G es bueno, va a seguir saliendo de la jungla Con toda la puta vida, eh Si el G es puta mierda, va a hacer la prank de su puta vida, tío ¿Con qué? ¿No son esa al 1, subnormal? Digo el G, el, el Lee El Lee no debería perder vida Limpiando la jungla, aunque no tenga Tal y como hicieron los buffos, tío Lee no pierda vida, tío Confío, confundo allí a Lee Dispágame en medio, mierda Que quiero que empujes la puta línea Para poder matarte, hostia ¿Metes la Q? Está muerta, creo, ¿no? Sí, se muere Si tuviera ignite, sí Ah, que puta, la más grande ¿Ola y se autoataque? Vale, al 3 la matamos, ¿vale? Al 3 está donde Le meto Q, flash Y la jalo directo Luego ahí coges y acompañas con WQ Vale, pero tengo que llegar al 3 Porque si no, no me voy a curar ese poquito Y si no me curo ese poquito Pues seguramente se me gire, no me mate Sobre todo por el daño de la Lul Junto con la otra Sí, vamos a echar para atrás un poquito El bot más roto es Draven Lona Sí, sí, sobre todo ahora Ja, 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 ja Y además es verdad que tú me curas con el... Tenemos que limpiar esta oleada Sí, 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 tenemos que limpiarla No podemos llegar al 3 y ahí... No, no, ni se lo cura ahora Igualmente yo creo que... Se va a limpiar aquí Si yo tuviera flash, ¿sabes? Eh... Lo hacía Pero sin plan no tengo polla Llegaste a Diamante 2, subnormal Ya, tío Sin bailarremata, no te rayes Oh, no Ya está Ya has quedado No sé, no sé por qué llevo un rato pensando que esté jugando Porque es lo único que ha jugado en la oldling y he entrado en plan de bueno, pues con una habilidad yo ya estoy... No sé,ielot... No... No... Porque Orn es ese personaje que tiene el último al feet en la E, ¿sabes? Me partió la polla. Vámonos de aquí. Me ha dolido. No, no te rayes. Me ha dolido. Voy a pillar botas y tomar por culo esta partida. Hala, ya hemos ganado. Yo me pillo el escudo reliquio, y si se salen mal las cosas, te las recupero. Pero vamos, tengo ignite otra vez, y tú ya sabes. O sea, voy a llegar al nivel de un índice. Llegaste a diamante 2, hijo de puta. Y además sin esfuerzo, o sea, llevé de platino 5 diamante 2 en cuestión de 3 semanas. O sea, nunca había estado en diamante, y fue de platino 5 diamante 2 en 3 semanas. Aprendí a jugar. Era como lo que te pasó a Rebrandt. D2 player, play, sal y star, butte, meditame, g3, du, combination, lust, 300 y q. Como se me calienta la Jhin, no tiene flash, ¿no? ¿Qué? No tiene flash la Jhin, ¿no? Es verdad. A lo mejor como una polla y no me calienta. Venga, tú puedes, eh. Joder. Gente, quiero que le spameéis cosas bonitas, porque se acaba de sacar el miembro. La jilipollas. ¿Por qué me has robado la puta kill, gilipollas, de los cojones? Eres un come cojones, que lo sepas. Eres, eres, eres un come cojones. Gente, spamezme en el chat uno de su gusto. Eres un come cojones. Va a ser de nuevo, que tengo 600. Eres un come cojones. No te preocupes, ya te las dejo. Si eres majo. Eres un come cojones. Es que no estaba siendo nada majo, tío. Era simpático. Me están spameando, porque saben que tengo raza. Eres un come cojones. Y fuertemente, además, eh. Eres un mega hiper ultra, come cojones. ¿Cuándo empieza la siguiente conferencia de A3? ¿Quieres verla? Es la de Bethesda. Es la de Bethesda, ¿no? Si, pero la verdad es que mi Bethesda me suda un poco. Doom 2 or GFTO, tal cual. Doom 2 o GFTO. Yo quiero que se haga si me dejan al fin jugar el Skyrim en mi batidora. Tío, a mí me suda los cojones. Seguro que han anunciado algo de Skyrim otra vez. Pero el caso es que... Yo lo único que quiero... Lo único que quiero... Es puto Doom 2. ¿Por qué tardan tanto? El año pasado... El año... Es que ya tendría que haber salido... Tendría que haber salido el año pasado la presentación. Voy a enseñar a tu público, ¿vale? Doble Ignite lleva, ¿eh? Por doble. No se taquea, pero tiene que estar hecha mierda, igual. El puto escudo. Da igual, está en el pozo. Esa tía... Esa tía se ha quedado sin línea. Eso seguro. Buena Hitbox. Este mete un flash de gilipollas. O sea, que yo te reviento. Se calienta, se calienta. Atento. ¿Tienes flash? Vale, vale, vale. ¿Tienes flash? ¿Tienes flash? Sí, tío, sí. Pero sabes meter la W junto con la Q, ¿no? Hombre, se mete primero la Q, luego el flash y luego la... Y luego la W. Todavía no. Va, perfecto. Tú, 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 tú. La Lulu. ¡Que no tengo mana pala esta! Está muerta. Eh, autisus. Espera, espera. No tengo... Oh, ya está. Un golpe. Te como el nabo. Iba sin mana, tú. Yo he pillado mana para la R por el blue que tenía el G y tú. Yo no iba sin mana ninguno, tío. Lo estoy viendo en la replay, me tiro la ulti con toda la confianza del mundo, ¿sabes? Me dejo ahí toda la puta polla. Tiro el W y medio semana para la Q. Tiro el W y medio semana para la Q. Tiro el flash ya. Pues nada, botas de correr. Y para adelante. Y te has hecho una... Es que te has hecho una cuadra. Yo me he hecho una cuadra. Ay, la trinidad que se viene. Que tengo dos mil pavos. Espérate que no he cagado la torre. ¿Me llega para la Trinity? No, ¿no? No, me faltan... Me faltan 180 de holo, tú. display. Déjamelo mierda, déjamelo. ¡Oh, me lo ha dejado! ¡Me lo ha dejado! ¡Madre mía! ¡Sabe español! Bueno, ¿sabe español? ¿Sabe inglés? Sabe letras que no son cuadrado, chaval de puta madre. Ya está, hemos ganado la partida Todo el rato para abajo, ¿ya? Sí, yo voy a ayudar un poquito al medio Pero así ahora cuando tú vayas Voy contigo, voy a ayudar al medio Porque está el pavo ahí Bueno, bueno, bueno Bueno Cariño ¿Qué ha pasado? Ah, que va a nivel 4 La Lululu Oye, Misa ¿Por qué? ¿Por qué no se juega una de Cariño en bot? Que conste, vale, que esa doble Ha sido totalmente intencional No tenía ningún tipo de intención de dejarle de jugar a esta gente Miriam, ¿qué va a ser? Ya sabes, cuando veas Cuando estés jugando tus Rankers en Last Recuérdale Recuerda Cuando veas Una de Cari Dot yeah Por cierto, vamos a adiviar a la Lululu, ¿sabes? ¿Qué? Lululu, level 5 Claro que lo vamos a adiviar Voy nivel 8, ¿verdad? ¿Y tengo Incline? Acaba de gastar la mierda esta, tío Nivel 5, nivel 4, ¿quién es de? Si tienes Claro Ah, me la moviste La mata con el daño del mar Me hacen una tirita yo también Espera, que hasta también Tú, a esta la adivivamos, ¿eh? Muy bonito Muy bonito este juego Oh, Dios santo Jinx es meta, chavales PR Jinx Eh Oh, cabrón ¿Qué? Oh, no se muere Oh, se murió Que rabia ¿Y qué pasa con las hamburguesas? Mira, como no hemos podido conseguir hamburguesas Para mí lo que está aquí no me da Es coger y hacer hamburguesas Con quien se encuentre Con todo No tengo hamburguesas, tío Estamos esperando la puta hamburguesa Y todo el mundo escribiendo En putos cuadros, tío Estamos en ese mundo Donde la vida Es toda hamburguesa Oh, Dios mío Esto es horrible Me acabo de hacer el Night Flow Prefería Prefería la hamburguesa No tengo cañado Es una... Es una... Ah, bueno Creía que la diana era una caliente, tío ¿Para qué llevar? ¿Para qué llevar? ¿Adecarries? Si puedes Llevar cualquier otra cosa abajo, tío Y ganar Juego de mierda, tío Estamos en la segunda época dola del LOL Pero la gente no se da cuenta Me han matado la jungla Pero han hecho que todo el resto de las... ¿Por qué no? Diamante... Diamante 2, chavales Diamante 2, chaval Te lo juro que... Diamante 2 Que me ha pasado tres putas veces Y me estoy preocupando Diamante 2 Y no entiendo por qué me estoy preocupando Sabes que puedes... No es necesario que metas la Q En medio de... Justo al final, ¿no? ¿Sabes que hace un montón de parches Han dicho que... Si metes la Q En medio de la W Directamente salta la Q Cuando llega al final del trayecto Y yo... Y yo haciendo la jeripolleta Eres tonto Tú dale la W Y luego spamea la Q Como un idiota Es que... Es que no tienes ni que pensar Pero sí ¿Sabes hace cuantos parches ¿Sabes hace cuantos parches Metieron eso? Hace un año Pero literal, además Una torre tú Y van a venir Y van a venir Pero tú te la torre de momento Y ahora viene Yo tengo flash O sea, yo cojo Nada Eres todo una planquecita, chicas No te preocupes Un minuto de relax Para ellos No pasa nada ¿Sabes? Diana, te vamos a hacer lo que... Lo que Kilinjoke HD Le hizo Kilinjoke HD Voy por ahí abajo Oh, no llego Vale, da igual Que no Me ha echado tronco Dame espacio No llego Ah, quiero los buffos Mierda Usa la puta planta Esa es No llego a usar la planta Y me tengo que matar Tío, que la gente no sabe Que meter autoataques Te corta el correr ¿Sabes? Que se nota un montón Vamos De puta madre Hace más de un año De hecho, ¿no? No sé Como un parche Hace un montón de tiempo Algo que por lo menos Desde mi punto de vista Tendría que saber Todo el mundo Pero bueno Ya sabes para la siguiente La gente No me traerá El Segador de ser Tío, sé que Hay como 10 campeones Donde el Segador No tiene sentido En ningún lugar, ¿vale? Y David Es uno de ellos ¿Sabes dónde? ¿Sabes? No Segador más que nada ¿Sabes dónde no tiene sentido? En Jax Uy, que voy Uno contra cuatro, tú Bueno Rest in Pepsi Te los haces, ¿eh? Con la T-Pose Acertes Tío, pero este Este juego no mola Porque aquí los personajes No se buguean Y hacen test Pero si Pero si juegas Al Realm Royale Este del El Paladins Hacen la T-Pose Te disparan Con la T-Pose Es que no entiendo Lo de la T-Pose No entiendo el meme La T-Pose Es un mal chiste Ya está, se acabó Pero te lo juro Que no entiendo el meme Yo, o sea No entiendo por qué Porque Sobre todo cuando Cuando vi una publicación Diciendo que la T-Pose Era una mierda Del all right Y yo le dije ¿Una mierda de qué? El all right ¿Del all right? La T-Pose No es nada Resiste Nada de eso La T-Pose Literalmente Lo que haces Para cuando Cuando quieres modelar Diseños 3D El personaje Se te queda en T Es un mal chiste Tío Lo vi en plan De ese Es un símbolo De lo all right Y yo en plan De ver A ver O sea Que no estoy diciendo Que no lo sea No No pertenezco Al ¿Qué hace todo el puto Mundo aquí? A te mueres igual Ala, muy bien Muy bonito A de carry meta Chavales A disfrutarlo todos Acabo de hacer una cagada Y como el twist of fate Es tan absolutamente malo Me vas a ir Dios, que pedazo de carta azul Que se acaba de sacar De la manga Gilipollas ¿Qué ha pasado? ¿Ha ido a tirar el stun Y ha metido carta azul? Se ha metido Se ha metido Una carta azul Chaval Que grande Que grande El trick 2G Señor Su 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 Correo Mira que eso tiene años Lo de la carta azul El trick 2G No tiene ulti El 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 Linda No me importa El Voy a operarme a tu Y ya está Si es que no tiene No se porque He intentado ayudar No se porque Has intentado No pensar Es que no se No se que Tú que me matan Si No están muertos Están muertos Uff Gracias Lissing Mátate tú Gracias Gracias Ala Me parto Me parto los cojones Me parto los cojones Y te perseguirán No Vale Laila Tipo usa el blue Pega Pega WQ Mete coño Yo creo que ahí Podrías haber metido el W Estamparla contra la pared Y luego meterla a la cuya Y sesiarla un minuto Más Joder Pero este tiene un tía Lo aviso Cúrame anda Hay otra Otra cartita De Tío el Twisted ¿Dónde está el Twisted? Tío No lo veo No 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 Tío si yo te oigo apenas No me quiero imaginar la gente Lo poco que tiene que oir Tengo Tengo flash en nada Vale Vale Voy a intentar Yo creo que este torneo es aceptable Vamos a medirla Así sí Así es aceptable Creo yo Lo siento Lo siento por la gente Vale Porque Voy a intentar subir un poco el volumen Luego Más Más bien Bueno Te empolla Te empolla Mira me cago en mi puta madre Ah que rabia Ahí está Ahí está Ahí está El respeto Es el respeto Lo hueles No me deja la R Hola Te pose ADK Te pose Te pose Todo el mundo Te pose Te pose gente Todo el mundo Te pose Unas tres Están piendo ADK Meta ADK Meta Todo el mundo Jugar ADK Uff Que ADK Más bonitos Tengo 5300 De oro Yo no tengo Un banano Para otro Tenta O sea Si Si vuelves a meter Una E A dos personas Y me las pones Al lado De los gt Y me da Para tirar Una Q Pues sí ¿Sabes? Muy bien ¿Como ahora? He tanqué a lo que podía Está bien Está de puta madre Madre mía Qué guapo El metagame El metagame actual Me ha gustado Me ha gustado Pues a 26 Dos en esta cuenta Haciendo el puto capullo Me ha gustado Este metagame De pulsar tres botones Chau 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 Gracias. 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 Gracias.